Aquí está Independiente, aparece la lepra, el conjunto de Gaby Gómez, viene a empatar con Dálmine 0-0, de hecho dos empates seguidos, lo vamos a tomar con una final, dijo Dátola, aquí está Almirante, aparece el dueño de casa, el conjunto de Casanova, que como local ya suma cuatro partidos. La orden del árbitro, toca la bola, comienza el juego, para Almirante y para Independiente, la salida de Freites, el peloto hace largo, va a buscar Quiroga, la baja Quiroga, llega Luna, va Luna, la Mario, Núñez, aplica bien la ventaja al árbitro, llegó Fernández, ataca Almirante, el toque por abajo, Fernández va Ramiro, Fernández, afuera, afuera, lo tuvo Fernández, se lo perdió la fragata. Qué bien atacó Ramiro Fernández, casi en posición de mediocampista interno, toque y va a buscar la devolución y el remate de derecha. Milton, él marca la jugada. El centro de Celis, va pasado, el cabezazo al medio, la termina sacando Freites, Freites al córner, la bajó muy bien Bazán, ahí tiró de esquina para la fragata. Fue en centro de Celis, Bazán habilitado, cabeció para que alguien la empuje, cerró Freites, se viene Almirante de arriba. Dátola está a los manotazos con Escolari, va Milton, el centro de Celis, buscaba Dátola, llega el pato, a ver qué hace Núñez, viene Núñez, la marca de Perales, levanta Núñez, el cabezazo, afuera, afuera, se lo perdió Monzón, entró Soleito por el medio, esto sigue 0 a 0. Qué buen centro de pato, buscó la cabeza de alguien, estaba solo Monzón, no pudo darle dirección, fue arriba del travesaño, ya Almirante es más que Independiente de Rivadavia. Navarro, lindo cambio de frente, y ahora lo domina Endrisi, Endrisi, el toque por abajo, viene para Palacio, Palacio al arco, Martínez, Martínez, se queda con el remate de Palacio. La mejor construcción en sociedad de la lepra, el remate de Palacio a las manos de Martínez, fue bueno todo el movimiento ofensivo, y los toques manejados por Luna y por Palacio, con remate final del 7 a las manos del golero de Almirante. Le va a pegar Dátola, entramos a jugar los últimos 10 minutos, de la primera parte, va Celis, la marca de Escolari, ganó Milton, y apunta al área, buena jugada, el toque de Celis, llega Bazán, Bazán define. Lo trabaron justo, lo trabaron justo, Almirante sigue con. Vamos. Mueve la fragata. Y ya recorremos los últimos 45 minutos, por ahora. Dura de Perales, la salida es de Olivera. Trata de avanzar Independiente, Bele exhala arco, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol mirante! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste, Bele! ¡Un gol de otro partido! A los 6 minutos de este segundo tiempo, le rompió el arco de Olivera. Y sí, Almirante 1, Independiente 0, lo firma Bele. ¡Qué golazo que hiciste, Rodrigo, de otro partido, como dice el Ema, el anticipo, apunta, remata, inatajable para Olivera, se le cola por arriba, lo gana Almirante con este golazo impresionante del 5 Mirasol. Y es el primer gol de Rodrigo Vélez con la camiseta de Almirante Brown en esta temporada. ¿Mejor? Sí. ¿Mejor no? ¡Qué barbaridad! Coronel. Navarro, viene para Coronel, se cayó Dátola, Coronel lo empata, Martínez, Martínez. Atento el mono. Ojo que quedó muy mal Dátola. No se pudo levantar, solo se resbala. Y cuando se queda en el piso levanta el brazo, como que hay un choque involuntario del jugador independiente de Coronel con los tapones. ¿Podemos ver otra vez? Podemos sentir o coincidir. Avanza Almirante. El toque por abajo, llega Guzmán, a ver qué es el Chaco. El toque hacia atrás, la pide Milton. Y dale, se eliza al arco. Atento de Olivera. ¿Tez o Luna? ¿De ahí al arco o centro? Pasa Freites. Va Luna al arco. Seguro Martínez. Era difícil porque se movió, ¿eh? Se movió en la barrera, viene el mono, ¿eh? No dio ningún rebote. Dentro, la termina sacando Milton. Lo trabaron justo y la terminó perdiendo. Y ahora se viene Bazán. Va Bazán. Si la hacen bien, son tres contra dos, ¿eh? Bazán, la pide Piteo. La soltó para Piteo. La devolución para Bazán. Bazán por arriba. ¡Balazo! ¡Gol! 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 ¡Gol Mirante! Una contra precisa y preciosa. La definió Bazán después del pase de Piteo. Y a los 39 minutos de este segundo tiempo, Almirante 2, Independiente, Independiente 0. Ahí arranca la pelea Bazán. La lleva, la toca para Piteo y va a buscar cuánto tiene que ver el apecido Bazán con Almirante Brown. Punta de botín. 2 a 0, gana Almirante. Lo festeja con el alma Nazareno. Y lo que habrá soñado desde muy chico, convertir con esta camiseta, en la que su tío, por supuesto, es uno de los máximos ídolos de toda la historia. Primer gol con la camiseta de Almirante Brown para Nazareno. Viene Navarro. Últimos 30 segundos. La entregó mal. Se le regoló Milton. A ver qué hace Celis. Viene Celis. Celis por arriba. ¡Afuera! ¡Afuera! Se lo perdió Milton. Estuvo cerca Almirante del tercero. Siempre atentos los delanteros. Estuvieron erráticos en algunas, pero Almirante ganó muy bien su partido. Buen segundo tiempo. Sin estridencias. Aquí Milton recupera una pelota perdida por Freites. Y el remate... Pide la pelota el árbitro. Final del encuentro en Casanova. Ha ganado Almirante. Vuelve la victoria el equipo del Morrón. Llega a 33 puntos en el campeonato. Venció 2 a 0, estimado Barreto. A Independiente.